Alberto García, nuevo coordinador del fútbol del Cañuelas Fútbol Club acá en el primer día de la vuelta a las prácticas de las divisiones inferiores ¿comienza una nueva era en el fútbol de las divisiones inferiores en Cañuelas? Sí, comenzamos un nuevo periodo, una nueva era por ahí sería demasiado pretencioso de nuestra parte marcarlo así, pero bueno, la idea es comenzar a trabajar todos los años, con las mismas ganas, con las mismas virtudes y los mismos defectos pero por supuesto apuntando a alcanzar algunos objetivos que por ahí en estos últimos tiempos han nivelado, o no había podido alcanzar, o había tenido inconvenientes para hacer de todo tipo, porque nosotros pretendemos armar un trabajo metodológicamente y bueno, estamos en un periodo inicial donde vamos a llamar a, estamos llamando los primeros trabajos, los primeros movimientos y bueno, abrimos un periodo de prueba importante que va a durar hasta el fin de mes, en realidad luego de ese periodo de prueba va a haber un periodo de prueba que va a durar todo el año, porque la mayoría tiene que recortar en cantidad para poder mejorar la calidad. Sí, hemos variado algunas pautas de comportamiento en cuanto o no, en cuanto a conducta que eso seguramente la gente que estuvo últimamente a nosotros, lo había desarrollado dentro de las pautas que yo entendía, pero sí, en cuanto a la tecnología de trabajo, nosotros sabemos que se fueron alejando del club muchos chicos por problemas de horarios en los colegios, de horarios de trabajo, bueno, nosotros hemos planificado una tarea que por ahora y mientras estemos en el periodo de vacaciones la vamos a desarrollar a esta hora, o sea, 3 y media para 4, todos de lunes a jueves, y cuando llegue la época escolar, bueno, vamos a tratar de que no haya un solo chico que se quede sin jugar en el club por un problema de horario escolar, y mucho menos por un problema de horario de trabajo. Sabemos que para esto vamos a tener que planificar horarios fuera de lo normal, un poco a la vieja usanza del club, como se hacía antes, si tenemos que entrenar de tardecita o de noche lo vamos a hacer, lo importante es que el chico tenga la posibilidad de desarrollarse en el club a través de una actividad que sabemos que es una de las principales, una de las que mayor entusiasmo causa en la sociedad, el fútbol arrastra a un montón de gente que le gusta, así que el programa en general o el bosquejo en general de lo que hemos programado gira alrededor de eso. Y por ejemplo, la invitación es para cualquier chico que tenga condiciones futbolísticas para que pueda venir a probarse? Mirá, el tema, cuando los chicos son chicos de edad, o sea, chicos de novena división, acá, las chicas van a ser 27, 98, así que nosotros pensamos que en esa edad ser terminante en cuanto a las condiciones es muy difícil. Entonces, un poco a manera de chiste y un poco a manera de fijar los límites. Nosotros decimos que mientras el chico tenga ganas de desarrollar la actividad y distinga bien cuál es el arco nuestro y el arco de los contrarios, alcanza como para que empiece. Bueno, después irá desarrollando sus condiciones, nos irá mostrando qué virtudes tiene, qué defectos tiene. O sea, para formar un plantel de fútbol no hace falta tener una tremenda cantidad de virtudes. Con que el chico tenga muy buena voluntad y algunas virtudes futbolísticas que pueda desarrollar alcanza como para empezar. Bueno, después hasta dónde pueda llegar y hasta dónde no pueda llegar lo irá diciendo el tiempo, las posibilidades, la forma con que el chico trate de desempeñarse en la actividad, el empeño que le ponga. Pero ya te digo, no pasa tanto porque tenga tremendas calidades futbolísticas. Por supuesto que se las tiene mejor, ¿no cierto? Pero lo importante es que tenga voluntad y que se acerque a nosotros, vaya viendo y bueno, vayamos empezando a desarrollar una tarea que nos empiece a mostrar las virtudes que tiene. Digo que la idea principal, por lo menos para mí, es que los chicos de Cañuelas o de otra parte quieran vestir los colores del club, eso es importante. Sí, nosotros creemos, porque hemos, bueno, somos estudiosos del fútbol, hemos estado trabajando toda una vida en el fútbol. Nosotros creemos que el club en los últimos tiempos ha perdido un poco la identidad. O sea, el club, el chico es como que juega en Cañuelas como si jugara en cualquier lado. Y nosotros sabemos porque hemos pasado mucho tiempo dentro del club, en el caso mío yo me desarrollé futbolísticamente, primero como jugador y después como técnico acá, ¿no es cierto? Nosotros sentíamos una gran identificación por los colores, por la camiseta, por la actividad social del club, o sea, el club era un punto de referencia para nosotros. Y nosotros creemos que en los últimos años, de una manera u otra, la sociedad fue como olvidándose, la sociedad futbolística quiero decir, ¿no? Como que fue olvidándose del club. Así que nosotros creemos que los técnicos que trabajan en Inferiores tienen que tener un tremendo compromiso con la identidad del club. Y más allá de eso, por supuesto que nada, ningún comienzo es fácil, ni se desarrollan las ideas rápidamente porque uno se lo proponga nada más. Pero creemos también que tenemos que lograr esa identidad. O sea, que haya una identidad en lo social y que haya una identidad en lo deportivo. O sea, que el chico esté en el club porque socialmente está cómodo y que se identifique con una manera de jugar, con una forma de desarrollarse, de desarrollarse como persona, ¿no es cierto? Así que esto involucra un montón de detalles. Bueno, veremos hasta dónde somos capaces de poder plasmar todas estas ideas en un cierto grado, un cierto porcentaje de realidad. Bueno, Alberto, gracias y muchos éxitos en esta nueva etapa. No, gracias a ustedes. Serán bienvenidos cada vez que los visiten.